Pizzería del Michito tiene un gusto exquisito Con tomate, mozarella, jamoncito y lo que quieras Con la patita, mazo la pizza y nos queda entera Rica es la pizzería Michi con la receta perfecta Pizzería del Michito tiene un gusto exquisito Con tomate, mozarella, jamoncito y lo que quieras Con la patita, mazo la pizza y nos queda entera Rica es la pizzería Michi con la receta perfecta Pizzería del Michito tiene un gusto exquisito Con tomate, mozarella, jamoncito y lo que quieras Con la patita, mazo la pizza y nos queda entera Rica es la pizzería Michi con la receta perfecta